Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con la bichuela Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro Ay, 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 ay Trabando en el carbón No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, pues aquí tenemos un ejemplar de langosta, una hembra, una hembra de nuestras costas, aquí vemos las huevas que tiene, un ejemplar que estará en torno al kilo y medio, dos ejemplares guapos que tenemos aquí. Este es un macho, como hemos hablado algunas veces, va de mayor a menor, cierra, y aquí tenemos la hembra, vamos a hacer una comparación, como pueden ver, si no se escapa, es más ancha de cola, esta va más estrecha y esta es bastante más ancha. ¿Por qué? Porque ahí es donde ella guarda las huevas para que estén bien protegidas. ¿Cierto, Armando? Así es, así mismo, así mismo. Bueno, pues hoy nos toca comer langosta. Bueno, vamos a comer langosta, decía antes, y las pescamos. Pescada está. Vaya espectáculo, qué patas tiene. Esto es un macho. Esto es un macho, qué patas, eh. Madre mía, este bicho pesará tres kilos largos. Tres kilos largos, por lo menos, eh. Impresionante. Impresionante. ¿Eh? Pueden ver qué espectáculo, qué ejemplar. Yo te la voy a poner ahí para que la devuelvas. La pena es que se nos caiga y se nos estropee, eh. No, no le pasa nada, no te preocupes. No. Ella sola va al agua, ya ves. Ella sola va al agua. Ya ves cómo busca el agua. Pues vamos a dejarla que busque el agua. Tiene el bañador puesto. Y además entra de espaldas, de espaldas para no romperse las patitas, eh. Qué bárbaro, qué ejemplar bonito, bonito, eh. Bueno, pues estamos aquí, Armando. Estamos en el vivero, en el corazón de Astuy, del restaurante Astuy. Exactamente, en el corazón del negocio. En el corazón del negocio, en la máquina. Sin este sitio que no todo el mundo conoce, no seríamos lo que somos. Exactamente. Porque este es el secreto de la casa. El conseguir tener la langosta viva y a disposición en cualquier época del año. Eh. Hacer acopio cuando está la veda abierta y cuando se pesca en cantidad. Sí. Y mantener esa langosta viva el resto del año cuando nadie la tiene, de no ser que tengan un vivero como este. Y esto es una herencia, un regalo. Esto es un verdadero lujo. Esto es un lujo. Esto es una lotería que nos ha tocado. Sí, efectivamente. Así es. Pues hoy, precisamente, es el día que empiezan las jornadas de la langosta. Aprovechamos esta época del año, que ya es un poquito más baja, para aprovechar que tenemos también mucha langosta en el vivero, porque es la época que más langosta hay. Y entonces, pues, sacamos unas jornadas, sacamos un precio muy asequible y nos vamos a estar tres semanas. Tres semanas ofreciendo un menú con unos entrantes y luego, por supuesto, con el plato estrella, que es la langosta. Ya sea cocida o plancha, y luego la cocida la preparamos en medallones, la cortamos en... Muy rico. La verdad es que sale muy bien, muy bien. Y es un éxito. En la greta, las hemos comido incluso en croqueta... Exactamente. Todos los platos del menú están relacionados, lógicamente, con la langosta y tiene mucha aceptación estas jornadas. Ya es el tercer año que lo hacemos y la verdad es que la gente encantada. La aceptación es importante. Sí. Muchísima gente del País Vasco, de Castilla, de Palencia, de Valladolid y demás. Sí. Porque saben que todos los años, por estas fechas, el restaurante de Astuí... Eso. Hacemos esta oferta. Esta oferta que la langosta es la misma, está igual de buena y muy rico. La verdad es que sí, tenemos muchos clientes de la zona del País Vasco, sobre todo, como decías, porque, bueno, la verdad es que son muchos y están cerca, ni más ni menos. Por la proximidad en principio. Teográfica. Y luego por la historia que tiene el restaurante también. Eso es. Sí, sí. Tenemos una tradición ya de muchos años. No sé si mi abuelo ya hace como 60 años o no sé cuánto. Yo no me acuerdo, desde luego. Tu abuelo, que en algunas ocasiones nos has comentado que era el que salía a pescarlas. Eso es. Él era pescador. De hecho, era pescador. La hostelera era mi abuela, que es la que entendía más de cocina. Pero él era pescador. Era el que su vicio, su verdadera afición era este vivero. Él siempre estaba reparando, siempre estaba tapando agujeros, siempre estaba él, su pasión era este vivero. Y bueno, es la herencia que nos ha dejado. Y luego, bueno, pues él en principio era pescador. Él tenía tres barcos a su disposición. Y luego él era el patrón de uno y tenía otros dos barcos con otros patrones. Y hacían la temporada. Hacían la temporada. Él durante el invierno preparaba las masas para luego en verano ir a pescar. Sí, sí. Y él es el que se encargaba de todo. Y bueno, y pescaba muchísimo. Pero mucho, mucho, mucho. En aquellos años creo que era impresionante. Creo. Él me contaba que en el vivero no se veía el suelo. O sea, había... Eran pisos de langostas unas encima de otras. Era una plaga. Era impresionante lo que esa gente podía pescar. Esta es una zona muy rica. O sea, es muy buena. Esta zona del Cantábrico de Laredo a Santander. Creo que era espectacular de la cantidad de marisco que podía haber aquí. Hoy en día queda menos, pero todavía. Todavía. De todas formas, Armando, aquí tenéis langosta autóctona. Langosta del Cantábrico, Cantábrico puro. Y luego tenéis importada también. Bueno, cuando escasea tenemos que buscarnos la vida para traerla de todos los lados. Lógicamente sigue siendo langosta atlántica. Seleccionada, con una buenísima calidad. Que es muy buena. Ya venga de Irlanda, de Escocia. Pero sí que hacemos acopio de toda la que podemos comprar por aquí. Que no es poca. Todavía compramos muchos kilos. Ahora, en el vivero, prácticamente más de la mitad, más del 80% es langosta de aquí. Y muy buena. Ya has visto qué gemprales, qué langosta, cómo se mantiene aquí. Para cogerla del agua, cuesta una barbaridad, porque están listas. Andan muy vivas. Andan muy vivas. Las procuramos dar de comer bien, siempre con mejillón. Y luego el mismo agua, como es natural, que entra con la marea. Tiene un plactón y una... Esta agua que tenemos ahí, entra con la marea en las subidas y bajadas de marea. Eso es. Este nivel que tenemos ahora de agua es el nivel del mar. El nivel que hay en la playa. El nivel que hay en la playa. Porque está subiendo la marea. Cuando la marea empieza a bajar, nosotros seguimos manteniendo el nivel de aire. Mantenéis el agua porque lo cerraréis. Eso es. Las esclusas, las compuertas. La compuertas se cierra automáticamente y mantenemos el nivel del agua adentro. Luego también lo bombeamos a la parte de arriba. Bueno, también tenemos un sistema de oxigenación para seguridad. Le damos aire. Pero bueno, el vivero es natural, natural. O sea, el vivero entra agua todos los días con la marea. Dos veces al día. O sea, que ya veis cómo está el agua. Cristalina, cristalina. Aquí no hay ni depuradoras, ni nada, ni nada. Hoy las jornadas comienzan día 19 de octubre hasta el 11 de noviembre. Eso es. Sí, eso es. Todos los años hacéis alguna oferta de estancia con cenas o comidas. Claro, claro. ¿Hacéis alguna oferta para atraer un poco al público? Sí, lo que tratamos es de compaginarlo con la estancia de hotel y con el desayuno para que el cliente venga o bien coma o bien cene, pero luego ya se pueda quedar aquí. Como estamos un poquito, bueno, pues alejados del núcle urbano grande, de Santander o de Bilbao, lo que tratamos es de que el que venga ya se pueda quedar. Y bueno, ofertas muy buenas. Por 100 euros dos personas vienen, cenan o comen langosta, duermen, desayunan. Por 100 euros. Por 100 euros, sí, ciento y algo euros con ibas, no sé, por ahí. O sea, es una oferta muy buena. Es una oferta muy buena. Muy tentadora, desde luego. Porque además puedes venir a Isla, desde Bilbao, desde Santander, de donde quieras, y dicen, bueno, vamos a ir tranquilitos, cenamos una langostita, las jornadas de la langosta de maravilla, luego nos tomamos unas copitas por aquí, por la zona, y nos vamos a dormir tranquilitos, desayunamos mañana y rumbo otra vez para allá. O seguimos la fiesta. O seguimos la fiesta. Exactamente, así es. Según la disponibilidad de tiempo. La verdad es que hay que aprovechar todas estas ofertas que ahora la hostelería ofrece, porque estamos en época que hay que bajar los precios y todos los profesionales de gremios tenemos que ajustar para seguir viviendo, no cabe duda. Hay que estrujarse el cerebro ahora mismo. Hay que estrujarse el coco para que el cliente, no perder clientes. Y bueno, estamos en época que toca ganar menos. Bueno, ya habrá años mejores, está claro. Estamos en una época en que hay una crisis, pero bueno, vamos a ver. Si por una parte vosotros ajustáis los costes, ajustáis el beneficio, y dices, bueno, pues en vez de ganar 10 que ganábamos en otras ocasiones, vamos a ganar 3. Exactamente. El cliente puede seguir viniendo, puede salir saliendo a la calle. Y bueno, ya habrá momentos para ganar otro poquito más. También, lógicamente, nuestros proveedores no ganan como antes. Esto es toda una cadena. Toda una cadena. Lo mismo que a los empleados, tampoco se les sube el sueldo. Esto es para todos. Aquí todos los miembros de la familia tienen que aportar los suelos. Eso es. Aquí para todos. Cuando viene bien, viene para todos. Y cuando viene mal, viene para todos. O sea, ni más ni menos. Y eso es. Bueno, lo que no te voy a meter ahora en un compromiso preguntándote los platos, porque prefiero que lo vean nuestros telespectadores directamente. Mejor. Mejor. Vamos a subir a la mesa. Lo mejor. Una imagen vale más que mil palabras. Efectivamente. Y les vamos a revolver los jugos. Yo lo siento mucho. Habitualmente me toca hacer esto. Pero bueno, lo hago con todo el cariño. Y desde luego, les invitamos a que vengan a Isla, al Hotel Restaurante Astuy, del 19 de octubre al 11 de noviembre a estas jornadas de la langosta. Y fuera de esas épocas también, porque la langosta aquí hay todo el año. Hay ovogavante, nécora, quisquilla... Bueno, aquí hay, en marisco, especialidades de todo. De todo. Y luego, un sufle de postre que quita el sentido. ¡Ay, cómo lo conoces, Yeyo! Es que, por suerte y por la amistad que nos une, muchas veces he sido agasajado en esta casa. Muy bien. Y desde luego que es uno de los referentes importantes de la gastronomía de nuestra región. Muchas gracias, Yeyo. Así es. Y si nos acompaña, les vamos a poner los dientes largos. ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, Yeyo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Fantásticas jornadas de la langosta Que a nosotros nos han dejado Con un excelente sabor de boca ¡Anímense! Aquí les esperamos Llevamos un día lleno de celebraciones Lleno de acontecimientos De actos importantes Dentro de la gastronomía De la hostelería de nuestra región Hemos estado en las quintas jornadas En la presentación de las quintas jornadas En el hotel-restaurante Astui De la langosta Ese marisco tan preciado Tan rico que hemos degustado Y decíamos ¿Dónde podemos ir a tomar un gintone Bien preparado, rico? Pues hemos pasado por Solares Y nos hemos encontrado Que la cueva Hoy celebra el 50 aniversario Y estamos aquí con Franco Con su propietario Buenas noches, Frank Hola, ¿qué tal, Lleyo? Pues nada, estamos Aquí estamos celebrando Este 50 aniversario Sí, sí Y bueno, pues Me hace ilusión que hayáis venido por aquí Para que os habéis acordado Efectivamente, bueno Porque no cualquiera llega 50 años en un negocio Bueno, pues no, pero bueno Gracias a mis clientes Y a mis padres Y a todo el mundo Que me ha ayudado Que te ha estado apoyando Y me ha ayudado Y bueno, pues sí Y que seguimos viniendo Que seguimos viniendo Y conseguimos año tras año Pues bueno, hacer de esto una realidad Sí, a ver si No sé si Con esta crisis Que estamos superando Intentando superar Intentaremos aguantar Pero bueno, desde luego Que seguiremos celebrando años Y nada, pues simplemente Felicitarte Darte la enhorabuena De este 50 aniversario De 50 años Como he dicho Es algo muy difícil Mantenerlo Conservarlo Estar ahí Y ser un referente Y más en la población Dentro del Ayuntamiento de Solares Ser un referente Como es el Paz La Cueva Pues es algo importante Sí, han sido ya Pues eso Fui de los pioneros de De Solares Cuando era zona Cuando era zona De copas Y incluso hasta de Cantabria O sea, porque Fuimos de los primeros también Ya mis padres Fueron uno de los primeros Que abrieron un negocio Porque claro Son 50 años Y los 50 años No son míos Claro Una apuesta Una parte es de De mis padres Y otra parte es mía Que tú cogiste esas riendas Ese testigo Y que hoy es una realidad El 50 aniversario Pues sí Pues nada No te entretenemos más Que esto está De bote en bote Enhorabuena Y muchas felicidades Venga, gracias Y nada Anímese aquí El Paz La Cueva En Solares Un referente Buenas copas Buen ambiente Buenos partidos de fútbol Viene el pulpeiro Unos domingos Unos fines de semana Segundo domingo de cada mes También viene el pulpeiro Pueden degustar Ese pulpo Bien preparadito Estilo Gallego Enhorabuena Aquí les esperamos Y en la celebración de un 50 aniversario No podría faltar No podría faltar una persona entrañable Dentro del municipio De Medio Cudello La alcaldesa María Antonia Cortavitarte Buenas tardes Hola, buenas tardes Hoy es un día grande Dentro del municipio El año pasado Hemos celebrado El 100 aniversario De Casa Enrique Sí Un referente importante Dentro de la gastronomía Hoy celebramos El 50 aniversario Del Paz La Cueva O sea que en el pueblo Yo no sé qué hacéis Si hacéis algo de magia Vudú Para que los establecimientos Lleguen a estas edades Tan largas Tan longevas Bueno, Vudú Lo que pasa es que tenemos Unos empresarios De mucho nivel Desde hace mucho tiempo Y sus hijos Han heredado La sangre Y el espíritu emprendedor De sus padres Las cuevas Igual que decías Que Casa Enrique Es un referente El gastronómico Y sigue siendo De toda Cantabria Por las cuevas Creo Si no me equivoco Fue el primer Paz De Cantabria Exactamente Yo me acuerdo De chiquitina Venir aquí Y ya entonces Lo llevaba entonces El padre de Fran El que hoy lo presenta Y era Bueno, pues era El único Paz Que había en Cantabria O al menos Eso se decía En aquellos tiempos Y claro Para nosotros Pues tener El primer Paz de Cantabria Y que siga estando aquí Pasando tantas épocas Diferentes Y tantas rehabilitaciones Pues desde luego Demuestra Demuestra Tantos apretones Económicos Tantos momentos difíciles Como el que se está pasando Ahora mismo Por desgracia Pero bueno Que le superaremos Sí, hombre Claro que sí En peores hemos estado Sí Y lo que pasa Que en estos negocios así Cuando siguen para adelante Con esta brillantez Que lo hacen Es porque detrás Hay una persona Pues que se ha dejado La vida en ello Y que sigue teniendo Y que sigue teniendo Frank Yo le conozco Hace mil años Y siempre ha estado Detrás de la barra Y con los años que tiene Bueno, que tiene los mismos que yo Que no son tantos Pero sigue ahí Al pie del cañón El tío Todos los días No desatiende su negocio Nunca Y por eso Pues ahí está el fruto Porque la gente Que está hoy aquí Es la gente del pueblo Y mucha gente Que no estará Será porque no se ha enterado Sí, porque las cuevas Son para que todo el mundo Quieren Exactamente Luego también es importante Que tanto la alcaldesa María Antonia Como el resto del equipo De gobierno Esté aquí A acompañar en este día Tan especial Para este negocio Sí, sí Nosotros Aparte de que sea un sitio Que hemos frecuentado Desde jóvenes Pues es un empresario Del pueblo Y nosotros encantados De apoyar A cualquier empresario del pueblo Y claro A uno que ya lleva 50 años Pues con más orgullo todavía Pues nada Vamos a divertirnos Y a seguir en este 50 aniversario Del Paz Las Cuevas Muchas gracias 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 Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con la bichuela Cocinero, cocinero Aprovecia la oración Que el futuro Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro Trabando en el carbón O CC por Antarctica Films Argentina